Ahora, tras conocerse nuevos datos del caso, algunos se preguntan si Olvido debería dimitir. Olvido decide no dimitir y yo voy a preguntar de entrada a Lucía Echeverría, escritora, si ha hecho bien revocando su dimisión. Entonces aquí, reconsiderando la decisión inicial de dejar el cargo. O sea, no estamos en una decisión, yo voy a hacer una borrada muy buena. ¿Tú y lo que te apetezca? Si yo tengo un gobernante, prefiero que me lo venga bien sellado, porque muy sellado, no me lo puedo matar.